A partir de las 9 de la mañana, desde la iglesia a la catedral, se dio inicio al retorno de la imagen de San Sebastián, patrono jurado de Loja, hacia su templo. No se realizó la procesión como en años anteriores, pero la tradición de veneración al santo continúa en la ciudad. San Sebastián fue un hombre íntegro, fue un hombre coherente, fue un hombre fiel a su fe, aunque tuvo que pagar por ello. Nos enseña la importancia del testimonio. Nosotros usamos la palabra mártir para decir uno que ha muerto, pero mártir en griego significa testigo. Y testigos estamos llamados a ser todos los cristianos. Y San Sebastián es un laico que nos enseña la importancia de ser testigos de aquello en lo que creemos. Monseñor Andrés Carrascosa, nuncio apostólico en Ecuador, señaló que tanto la municipalidad, la fundación cívica, así como la diócesis de Loja, y todos quienes hacen posible esta festividad deben seguir trabajando por la devoción a San Sebastián, ya que Loja es un sitio de religiosidad. Me parece que el municipio lo que está llamado a hacer es escuchar a su población y su población esto lo siente. Por lo cual creo que los representantes del pueblo hacen bien a mantener algo que para la fe de la población es importante. Es una ciudad que no olvida de dónde viene, no olvida sus raíces. Son 361 años, no es un día ni dos. En esta civilización nuestra donde vamos detrás de las modas del momento, creo que el saber mantener de dónde venimos, cuáles son nuestras raíces, es importante. Y el Papa Francisco siempre nos lo subraya. Con el resguardo de la policía municipal y con el acompañamiento de las principales autoridades civiles y eclesiásticas, San Sebastián llegó a su templo donde se llevó a efecto la Sagrada Eucaristía de Bienvenida.